Hablar de la historia de la ingeniería aeronáutica es algo que va mucho más allá del alcance de unos cuantos minutos que podamos poner en este video. Sin embargo, hacer un pequeño recuento de su historia nos brindará una idea del desarrollo de esta área del conocimiento científico y su relación con México. La historia de la aeronáutica no tiene una fecha de nacimiento, y comienza cuando el hombre se cuestiona, como ser pensante, el cómo es posible el vuelo de las aves, lo cual es más campo de la filosofía que de la aeronáutica. Con el nacimiento de las primeras civilizaciones, surgen las primeras leyendas y mitos sobre el universo y su funcionamiento, y en muchas culturas hay un vínculo entre lo divino y los seres voladores, como los ángeles. Incluso, el mítico relato de Ícaro y de Daló nos acerca a la inquietud del hombre por volar desde los tiempos de la civilización griega antigua. En México, aunque con fines de un tipo religioso, está la representación de los voladores de Papantla, un ritual bastante peculiar que, de la misma manera que el relato griego, son vestigios de los pensamientos de los antiguos sobre el vuelo. Como es común, en el estudio histórico hay muchas fuentes y hechos difíciles de corroborar, y queda como folclor o leyendas. Para el siglo XV, un gran estudioso de muchísimas disciplinas, el Iron Man de aquella época, dedicó un tiempo a pensar en la aeronáutica, Leonardo da Vinci. Él hizo estudios teóricos y prácticos de la mecánica de vuelo, aunque no se conservan todos sus trabajos, algunos quedaron plasmados en sus bocetos y esquemas de máquinas voladoras. Sin embargo, tal vez, debido a la aún pobre tecnología de construcción de su tiempo, y a la falta de un motor u otro medio de proporción más eficiente, sus modelos eran poco viables. Pero sus ideas eran bastante atinadas, y sentaron bases claras para los siguientes interesados en el reto. A partir del siglo XVI, comienza el desarrollo más serio de la aeronáutica, con los primeros vuelos en planeadores documentados y exitosos, así como con la aparición de los aerostatos. A inicios del siglo XIX, empiezan los trabajos de Sir George Cayley en aeronáutica, los cuales le llevan a diseñar y construir planeadores exitosos. Esto es debido a que dedujo las leyes básicas de la aerodinámica, como lo expuso en su trabajo sobre la navegación aérea. Estos grandes avances teóricos son la razón por la cual muchos lo consideran como el padre de la aerodinámica. Ya en el siglo XX, se da el despegue oficial de la aeronáutica con los primeros vuelos oficiales que pueden ser tanto de los hermanos Wright, el 17 de diciembre de 1903, o el de Alberto Santos Dumont, el 23 de octubre de 1906. Incluso, puede ser que algún otro aviador lo consiguiera antes, aunque no queden vestigios del suceso. Lo importante es que la aeronáutica se vuelva una realidad. La era de los aviones comienza. Aunque, desde sus primeros momentos, este nuevo medio de transporte estuvo presente en la historia de México. El 6 de febrero de 1785, se tiene registrado el vuelo del primer globo de aire caliente no tripulado en México, construido por Antonio María Fernández, el cual sucedió en el actual estado de Veracruz. El 3 de abril de 1842, Benito León Acosta se convierte en el primer aeronáutico mexicano al realizar un ascenso en un globo construido por él mismo. En 1908, la contribución de los mexicanos llega desde el aspecto teórico, cuando el ingeniero Alfredo Robles Domínguez publica un documento titulado Teoría sobre la locomoción aérea. En 1909, los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez construyen un planeador que vuela con un alcance de unos 400 metros en la Ciudad de México. Alberto Braniff, un deportista mexicano que ya había incursionado en vuelos en aerostatos, viaja a Europa durante 1909, donde se prepara como aviador. Y antes de su regreso al país, compra una aeronave biplano, con la que el 8 de enero de 1910, realiza el primer vuelo en territorio mexicano, e incluso en toda América Latina. Después de ser el primer jefe de estado en volar en una aeronave en 1911, el presidente Francisco I. Madero queda convencido de las capacidades militares de los aeroplanos y concede becas para estudiar en la Muzon Aviation School en Estados Unidos a cinco oficiales, pioneros de la aviación mexicana, con el fin de que se preparen como pilotos aviadores militares. El 14 de abril de 1914, tiene lugar el primer combate aeronaval de la historia, durante la Revolución Mexicana, donde la aeronave Martín Pusher Sonora, tripulada por Gustavo Adolfo Salinas Camiña, acompañado por el mecánico Teodoro Madariaga, pertenecientes al ejército constitucionalista, lanzan bombas sobre la embarcación Guerrero, la cual era parte del ejército federal, que ejecutó un golpe de estado comandado por Victoriano Huerta. En el mismo año, inicia la Primera Guerra Mundial y se masifica el uso de las aeronaves como armas, pero también como transporte. Este conflicto, como suele ocurrir, aceleró el desarrollo de la tecnología y una de las áreas más favorecidas fue la tecnología aeronáutica. Se crearon aeronaves mucho más grandes, veloces y seguras. En los cuatro años que duró la guerra, el avance fue increíble y, dado que en México al mismo tiempo se libraba la revolución, estos avances también fueron traídos para complementar los desarrollos nacionales. El 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza, en su ejercicio de primer jefe del ejército constitucionalista, creó el arma de aviación militar. Este es el primer antecedente formal de la futura Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, los rendimientos obtenidos con el material aéreo importado eran pobres en el centro del país debido a su altitud. Así que, muchos de estos pioneros en la aeronáutica mexicana empiezan el desarrollo de la primera tecnología aeronáutica nacional, efectúan modificaciones y desarrollos propios que permitieron una mejor operación en las condiciones naturales de México. Una de las primeras y más importantes colaboraciones de México a la tecnología aeronáutica es la hélice Anáhuac, diseñada para mejorar su tracción a grandes altitudes. Su diseño y método de construcción fueron completamente revolucionarios para su época y fueron imitados por los grandes constructores de aeronaves. Esta hélice fue construida en la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que es el antecedente de la hoy Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ECIME, del Instituto Politécnico Nacional. Esta hélice fue diseñada y construida por el ingeniero y aviador Juan Guillermo Villazana, quien dejó un incalculable cúmulo de conocimientos y aportaciones científicas, tecnológicas y administrativas en el área. Incluso, ya desde 1909, con apenas 18 años, realizó contribuciones al ser uno de los fundadores de la Sociedad de Aviación, un grupo de entusiastas que se unieron con el fin de recabar conocimientos y colaborar para lograr el avance de la aeronáutica nacional. Con todos estos alentadores sucesos de la aviación en México, Venustiano Carranza decide institucionalizar aún más la aeronáutica militar y crea el 15 de noviembre de 1915 los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas y la Escuela Nacional de Aviación. Este suceso marca el inicio de la mejor etapa de la construcción de aeronaves en el país, ya que no solo se construían aquí, sino que se realizaba investigación y diseño a la altura de las potencias mundiales. Al mismo tiempo que Villasana, y en colaboración con él, trabajaron otros importantes personajes con aportaciones conjuntas para el desarrollo de la tecnología aeronáutica en México. Algunos de ellos fueron los ingenieros Ángel Lascuriani Ocio, Francisco Santarini Toñoli y Juan Francisco Azcárate. A todos ellos se les debería considerar como la primera generación de ingenieros aeronáuticos mexicanos, junto con algunos otros que participaron en las instituciones ya comentadas. Juntos, trabajaron en muchos de los más grandes proyectos aeronáuticos que México ha llevado a cabo, entre los cuales destacan los siguientes. El biplano Serie A de TNCA, diseñado por Juan Guillermo Villasana, el cual fue usado principalmente como instructor. El biplano Serie C de TNCA, pensado para ser el primer avión de pelea en México, alcanzaba una velocidad de 210 km por hora, aunque solamente se construyó un ejemplar. El monoplano Parasol Serie H de TNCA, aeronave tipo parasol equipada con motor Aztlat y el Izanáhuatl, que se le equipó una ametralladora lateral y un anclaje portabombas bajo el fuselaje. El sesquiplano Azcárate de guerra OE-1. Se fabricaron 10 de estas aeronaves que fueron destinados al entrenamiento de pilotos. Uno de ellos fue convertido en hidroavión en 1929, y entre otros aviones. Asimismo, los siguientes motores fueron diseñados y construidos en los talleres nacionales, el radial Aztlat 6 cilindros enfriado por aire, el radial Trébol de 3 cilindros y el doble S México de 10 cilindros. A estas aeronaves se les proveyó con hélice Sanáhuac, lo que, en conjunto, daba aeronaves completamente diseñadas y construidas en México. Todos estos fueron desarrollados desde 1915 a 1942. Sin embargo, alrededor de 1941, los talleres nacionales fueron cedidos a la empresa Canadian Car & Foundry, aunque regresan a manos nacionales en 1942, con el nombre Talleres Generales de Aeronáutica. Pero, a partir de este año, México inicia una larga dependencia de aeronaves diseñadas y fabricadas en el extranjero. En 1936, el 1 de enero, se crea por decreto presidencial en México el Instituto Politécnico Nacional, con el fin de agrupar en una sola institución muchas de las más importantes escuelas de educación técnica y científica del país, de nivel básico, medio superior y superior. Y que fueran accesibles para la mayoría de la población. Esta institución está ligada desde sus escuelas antecedentes a la creación de la tecnología aeronáutica nacional, como ya se mencionó previamente. Durante la década de 1950, se empieza con el desarrollo de una aeronave utilitaria bimotor Aura, que estaba pensada para convertirse en un utilitario específicamente diseñado para México, de fabricación completamente nacional. Sin embargo, durante un despegue de prueba, en 1957, se produce un accidente, en el cual muere su principal diseñador, el ingeniero Ángel Lascurian Yosio. En México, la carrera de ingeniería aeronáutica nace casi al mismo tiempo que el IPN. Desde este año de 1937 hasta la fecha, la gran mayoría de los ingenieros en aeronáutica de México han egresado de la ECIME, dedicándose a muchas de las áreas ocupacionales de la aeronáutica y la aviación civil principalmente. Por lo que el desarrollo de la aeronáutica en México está ligado de manera inseparable al desarrollo realizado en el IPN, específicamente en la ECIME. A finales de la década de 1970, se tiene un antecedente de la aeronave monomotora pistón, ligera para dos tripulantes de ala alta y estructura tubular, Tonatiuh MX-1, desarrollada y construida por la Secretaría de la Marina Armada de México, en colaboración con el IPN, por medio de la ECIME, para el entrenamiento de pilotos de esta dependencia. Aunque es creencia popular que en México, la construcción y diseño de aeronaves es inexistente, la verdad es bastante diferente. Si bien, el trabajo realizado actualmente no alcanza la relevancia del periodo de 1910 a 1940, incluso llegando a un periodo muy bajo durante 1985 al 2000, lo desarrollado ha sido muy importante, aun con los problemas de presupuesto que supone el diseño y la construcción de aeronaves. Así es que, no es tarde para continuar con la contribución nacional al desarrollo tecnológico y científico en aeronáutica, ya que todavía estás tú, si te atreves a tomar el reto.